No esta mañana hay buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que no hace frío. Y las malas noticias es que está lloviendo. Así que ahora me libro porque estoy dentro del túnel, pero me toca arrancar y subir con lluvia. Supongo que arriba estará nevando. Porque si 700 metros de desnivel igual da para que ni llegue arriba en el alto. Así que tampoco me puedo despistar. No vaya a ser que se cierre el puerto. A que bueno, están pasando coños continuamente. Pues nada, es para adelante con la lluvia. Bueno, la conjunción de elementos adversos se ha hecho más grande. Y ahí hay una puerta, a ver si se ve... Ahí está. Bueno, pues ahí detrás de esas vallas está el puerto de Abo, 1780 metros de altitud. Y está cerrado porque hay medio metro de nieve. Y no lo limpian, y no lo limpian porque por este lado hay un túnel, pero está prohibido para bicicletas. Así que tengo que esperar a que suba un camión, hacer dedos, que me crucen al otro lado del túnel. Con un poco de suerte. Porque si no tengo que volver a Matsumoto, coger a Nacional 19, subir el puerto de Shiojiri, bajar el puerto de Shiojiri, cruzar, bajar, subir... Bueno, no llego, no llegaría hoy a Takayama. Así que a ver si tengo suerte. Ya estoy al otro lado. Y seguí lloviendo. Y aquí hay un huevo más de miedo que no al otro lado. Pero bueno, ahora ya toca bajar. Tienen de quedar 40 km de Takayama, así que solo tengo que aguantar, llegar a Takayama y a descansar. Ya paro de llover. Hace un sol escopendo. Ya me tomé mi segundo desayuno. Y estoy a 5 minutos... 5 minutos, sí, a 5 km de Takayama. Así que a ver si encuentro rápido el albergue. Y acabo este tramo que tuvo mi bar. Sobre todo el último pedazo. No hay nadie. No hay nadie. Está abierto. Tengo que decir que... Que tarde o temprano volverán. Es un poco temprano, así que es un minuto para después. Y este sitio es especialmente chulo. Se ve que... Se ve que... No forma parte del... De un rasterio. Así que ahora voy a girar un poco la cámara a ver si se ve. El jardín. La campana. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Porque ya están pidiendo auxilio. Los cuatro. Y... Sí. Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro. Los cuatro. ¡No hay nadie! y ahora hace un sol espléndido un día precioso voy a dar un par de vueltas más por Takayama tranquilamente hacer algunas fotos comprar hago un par de desayunas mañana temprano y ya preparar a estudiar la ruta a estudiar la ruta de los próximos días hasta Fukui a llamar al albergue de Fukui a ver qué sitios interesantes hay por el medio carreteras y demás y nada esto es el más o menos el fin día a día de un viaje un poco un poco habitual por Japón de un poco habitual por el medio de la ruta de la ruta de la ruta de la ruta de los próximos días